En pleno corazón de Nueva York, en la Quinta Avenida, te contamos las 5 de la cultura. Ajá, Isa, y lista con tu pollera para aprender la fiesta carnavalera en la Quinta Avenida, en el desfile de la hispanidad. Por cuarto año consecutivo, danzas y comparsas de nuestra fiesta serán protagonistas a lo largo de la Quinta Avenida. Carnavaleros en Estados Unidos, los esperamos. Todos invitados a Lunetas 50 porque seguimos con la temporada de teatro. Esta noche, acompáñanos en la función de PES, Yo PES, Tu PES, a cargo del colectivo de artistas Cometa. El plan recomendado para toda la familia es la fiesta de los inmigrantes en el Gran Malecón. Ven y disfruta este encuentro de las culturas árabes, italiana, francesa, alemana e indígenas a orillas del Magdalena. Siguen sonando los tambores en nuestra capital de vida y este sábado nos vamos de Cumbia al Parque. Una tarde llena de alegría carnavalera en el Parque del Barrio El Carmen. Coge tu libro y ven con nosotros y haz parte de esta gran aventura de lectura al parque. En los barrios Las Nieves, La Victoria, Los Andes, 20 de Julio y el Boulevard de Siete Bocas. Que lo sepa la capital del mundo, que en la capital de vida, la cultura es de todos.